Indemnización justa de acuerdo con los años trabajados o reinstalación en otra área o dependencia exigieron ex trabajadores de los gobiernos. Feral y local, quienes se congregaron ayer en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México. Estos ex servidores públicos, tenían puestos de confianza en el Servicio de Administración Tributaria, SAT, en el Instituto para la Atención y Prevención de. Las adicciones en la Ciudad de México, IAPA, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y en la Presidencia. De la República, pero con salarios que oscilaban entre los 3.800 pesos a 15.000 pesos mensuales, de. Acuerdo con testimonios que compartieron a El Sol de México, no somos de la burocracia dorada como ha mencionado el presidente. Andrés Manuel López Obrador, no nos oponemos a que haya un cambio, sino que se haga conforme a derecho, dijo. Un ex trabajador del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, IAPA, quien al. Igual que a otros 129 compañeros, el 2 de enero les notificaron que desaparecieron su puesto por un cambio de. Estructura, sin que mediara diálogo alguno por parte de las autoridades. No recibieron indemnización de ningún tipo, aunque los trabajadores. De confianza de acuerdo con el artículo 10 de la Constitución de la Ciudad de México vigente en caso de. Despido injustificado. Tendrán derecho a una indemnización de tres meses de salario, más 20 días de salario por año, señaló. Él es empleado. La situación de los ex trabajadores del SAT que el pasado 20 de diciembre fueron encerrados en una oficina. Y obligados a firmar su renuncia voluntaria bajo amenaza. De ser cesados por siete años en la administración pública. Es de incertidumbre y violencia psicológica, ya que les prometieron que a mediados de enero del 2019 se abrirían más plazas. Para ellos, suman más de 2.600 trabajadores en todo el país del SAT despedidos. Sin embargo señalaron a este diario, a algunos les depositaron su quincena el 31 de diciembre. Todavía están activos en el sistema, pero, no. Nos podemos quedar a trabajar. Aquí hay personal de confianza con multifunciones que ya tenía 28 años trabajando. Cobraban entre 9 a 11 mil pesos mensuales. Somos personas calificadas y honestas en nuestros puestos. No somos aviadores, no somos sindicalizados. Que son los que están más protegidos, afirmó una ex empleada de la atención al contribuyente del SAT, ex trabajadores de la subdelegación sur. Del IMSS en la Ciudad de México, categoría TTT, trabajadores por tiempo determinado, cuyos sueldos van de los 3.800 a los 5.000 pesos mensuales. Declararon que ya no les renovaron su contrato a 3.000 trabajadores TTT de las subdelegaciones de todo el país. Son desde enfermeras, médicos hasta personal administrativo, con hasta 24 años sin tener ninguna plaza, sin ninguna prestación, solo 5 días de vacaciones, mientras en el IMSS sigue habiendo nóminas confidenciales a través del SNTS. Asimismo, 300 trabajadores de la Presidencia de la República, de las áreas de enlace y operativo, choferes, mensajeros, atención ciudadana, también fueron liquidados a partir del 17 de diciembre sin, finiquito, sin nada. Ahora, somos de confianza, unos teníamos dos años trabajando, otros 28 años y tampoco les tocó nada. En la hoja de renuncia dice que donamos nuestro finiquito. No hubo entrega recepción de las áreas, solo ya no nos dejaron pasar a nuestro lugar de trabajo porque ya había otro personal aquí en Palacio Nacional, dijo una ex trabajadora. ¡Suscríbete al canal!